Los premios World Travel Awards son considerados los Oscar del turismo en Suramérica. Medellín es una de las ciudades nominadas como mejor destino turístico, cultural y de negocios. Barranquilla, Bogotá y Cali también fueron nominadas. Medellín puede destacarse en cuatro categorías. Turismo cultural, turismo de negocios, turismo de reuniones y conferencias y además como destino de escapada urbana. La premiación se realizará de manera virtual. Los invitamos a que antes del 26 de julio depositen su voto en la página www.worldtravelawards.com y voten por Medellín, voten por las empresas que están radicadas en esta ciudad. Colombia está nominado como uno de los mejores destinos turísticos.